...rápidamente. Bueno, vamos a escuchar a un representante, a la policía, porque van a dar detalles de la investigación. ...10 años, 16, todos tenemos hijos, entonces en este caso todos debemos colaborar. Y en ese sentido creo yo que tenemos la gran esperanza y el gran esfuerzo que vamos a ubicar. General, ¿cuál es el plan de búsqueda que se ha ejecutado? Sí, como les digo, o sea, no puedo adelantar porque estamos en ese sentido, pero sí se está haciendo el procedimiento, como le digo, hay todo un esfuerzo desplegado y seguiremos realizando todas las acciones con la finalidad de ubicar a Soano. General, detalles de este plan de búsqueda, ¿cómo se está realizando esta intervención? General Subiateca, que viene de la Policía Nacional, está dando algunos detalles sobre el plan de búsqueda de esta pequeña. ¿El detalle de este plan de búsqueda, General? Ah, bueno, se comprometen las unidades y especialidades, no solo se usa la tecnología, también hay personal de pesquisa que se hacen interrogatorios, se hacen diversas visitas y se va recabando información, se puede hacer el recorrido de donde estuvo la menor, es una niña, bueno, de una edad muy corta. Pero en ese sentido estamos desplegando el mayor esfuerzo posible, usando todos los procedimientos para... Ah, Pinto y Carlos, el pierna, ¿hay intervenidos o hay detenidos? Bueno, como les digo, nosotros no podemos detallar el proceso de investigación. Quisiera, por favor, que respeten en ese sentido y que tengan en consideración que nosotros estamos realizando una investigación. General, ¿hacia dónde apuntan las investigaciones? Bueno, por eso le digo, justamente, yo entiendo la intensidad que ustedes tienen como agentes de comunicación, pero también nosotros tenemos unos procedimientos para poder llegar a la investigación más clara. ¿Qué supone la familia fallosa, de todas maneras, general? ¿Algunos detalles que usted nos pueda transmitir? No, nosotros, como les digo, nosotros mantenemos la reserva de las investigaciones porque definitivamente es un caso que hay una menor desaparecida y también tenemos que ponernos en el lugar de la familia, de la expectativa de toda la población y de su misma policía. Como les repito, todos los policías también formamos parte de una familia y nos ponemos en el lugar que pueda sucedernos eso. Pero por eso estamos realizando todos los esfuerzos posibles. General, ya estamos aquí con la abuelita de Soana, quien se encuentra de este lado, y ella justamente está pidiendo a las autoridades sociales. La abuelita de la menor, que está aquí junto al representante de la Policía Nacional, general. Bueno, yo he estado en un operativo, como ustedes han visto, en la amanecida, en la intervención a 35 mil comisarios de SENICA, y yo he venido acá para justamente con los oficiales del tanto del área de la jefa de región de investigación criminal, hacer una estrategia para poder llegar de la manera más rápida para poder aclarecer el hecho. ¿Puedo hacer una invocación de repente a la gente que está viendo la señal de Canalén y todos los medios? ¿Para la gente, la persona que quizá tiene en sus manos la pequeña Soana, o quien sabe algo de su paradero, aprovechando las cámaras? Bueno, definitivamente la participación es de todos. La participación ciudadana es la participación de todos en casos buenos y en casos negativos como este. Entonces, en ese sentido, la persona que la pueda tener, que se ponga en el lugar de los padres, que tenga el conocimiento que le está cometiendo algún hecho ilícito, y definitivamente nosotros vamos a llegar y realizar todos los esfuerzos posibles para poder aclarecer el hecho. Gracias. Gracias. ¿A dónde se pueden comunicar que se pasa en el parero? Acaba de declarar el general Subiate de la Policía Nacional que se ha trasladado hasta este lugar, dando detalles acerca del proceso de investigación y de búsqueda de esta menor. Han pedido, han reiterado que por favor no se especule más. No ha querido descartar que hay dos personas investigadas, no ha querido especificar si están en calidad de intervenidos o investigados, sino hacen la invocación a la prensa que por favor les dejen hacer su trabajo en este proceso de investigación. Escuchemos. 957-649-192. Es un teléfono directo que tienen conmigo directamente, yo puedo atender, yo no tengo ningún problema, yo soy policía, soy policía y esta es mi obligación, a que ustedes ven al jefe de la región, al jefe de investigación criminal y todos en conjunto debemos llegar a encontrar a su alma. General Subiate, es muy importante, va a permanecer el grupo especializado en la policía. Ha sido el general Richard Subiate, general de la Policía Nacional del Perú, dando algunos breves detalles acerca de este proceso de investigación. En su momento ha dado también un número telefónico directo para cualquier persona que tenga noticias acerca de esta menor, sepa su paradero, o quizás también la persona que pueda tener en su poder a esta menor y no se dé cuenta de la magnitud de este ilícito de tener a una menor de dos años hasta este momento, lo que mantiene en una constante angustia y desesperación a los padres y a toda la población de aquí de Cerro Azul. Él continúa declarando. Escuchemos. Como ustedes saben, estamos hablando de una menor. Lo acompaña el general Núñez Polar, que conoce perfectamente la razón. Claro, perfecto. Núñez de Ayrín, que está tratando de la policía de Cañete y... Por eso les digo, por eso les digo, ustedes estamos comprometiendo a gente que tiene mucha experiencia, que son especialistas en esa área y por eso estamos, como ustedes ven, la policía está poniendo a disposición los mejores elementos para poder encontrar a su alma. ¿Se ha dispuesto a la alerta de ámbar? Por supuesto, sí. Este es un procedimiento policial y está dentro del protocolo del desempeño de la policía en este tipo de casos. General Sujete, antes ya se había reportado un caso como este de desaparición, porque esto ha consternado totalmente a la población de Cerro Azul, porque usualmente es una población muy apacible, muy tranquila y nunca se había registrado algo así o ya han tenido algún reporte de algo similar. Bueno, tendría que consultar en la comisaría, tendríamos que ver los antecedentes. Como le digo, antes he conversado con la población, le he pedido que verdaderamente tenemos que ver conjuntamente toda la población y la policía poder juntar información para poder aclarecer el hecho. Importante no dejarse llevar por rumores, general. Están corriendo muchos en las últimas zonas y por redes sociales en más. Miren, en ese sentido tenemos que tener mucha seriedad. Yo le quiero pedir invocar a la ciudadanía. Tenemos que ser muy serios, muy serios. Tenemos que ser solidarios. Nuestro país tiene que ser solidario. La ciudadanía tiene que ser solidaria. Tiene que ser muy serio. A veces, como usted dice, dan informaciones que verdaderamente, lejos de tratar de encontrar a la niña, la alejan de la realidad. Y puede ocasionar distorsión de las relaciones que se están realizando. ¿Usted se va a quedar acá en la zona, monitoreando? Yo voy a ir a Lima y voy a estar monitoreando si el general está acá, va a permanecer. Y bueno, yo tengo otras obligaciones también. Pero como ustedes ven, yo también me he acercado por instrucciones del Ministerio del Interior. Hemos estado en ICA, de amanecí en un operativo y hemos venido acá. Porque verdaderamente somos solidarios y tenemos que ser sensibles. Por favor, periodistas, medios de comunicación, ayuden para que nuestra población sea sensible en este tipo de hechos y estén dando información real y no estén llamando por cosas que no están en la realidad. Correcto. Señor, yo creo que estamos en este punto, pero esto nos preocupó un poco, y es lo que dijeron los padres más temprano, que no solamente esta Cámara de Seguridad, esta farmacia habría captado al presunto sospechoso, sino otras más y que la policía no lo ha mencionado. No, pero justamente nosotros estamos recobrando todos los medios de tecnología, porque de repente puede haber alguna Cámara que no esté funcionando.